¿Quieres pasar de esto a esto? Mejorar la calidad de imagen al 100% en Filmora. Quédate que te enseño a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es tener nuestro clip. Como ven, no se ve tan bien la imagen. Así que vamos a presionar doble clic sobre el video, marcaremos esta opción de Mejora automática y la dejaremos al 50%. Iremos a Efectos, buscaremos Días soleados. Lo arrastrarán por encima del clip y la alargarán por encima de todo el video. Iremos a Efectos nuevamente y buscaremos Glow. Lo arrastran por encima, lo agrandan por encima de todo el video y aquí presionan doble clic e irán a Opacidad. Acá cambiarán el 100 por el 10, le pondrán un 10 de opacidad. Como ven ahora la imagen habrá mejorado mucho su calidad. Ahora tendrán que ir a esta pantallita debajo de la vista previa y presionar en Cambiar relación de aspecto. La relación de aspecto la pondremos en 16-9. La resolución en 1920 x 1080p. Los fotogramas por segundo los pondrán en 30 y el espacio de color en HDR. Le dan a Exportar y al momento de exportar irán a Ajustes. En calidad pondrán muy buena, encoder en H264, GoPro Jot ninguna, resolución en 1920 x 1080p, fotogramas por segundo 30, la velocidad de bits la dejan así y si les deja cambiar el espacio de color lo ponen en HDR. Y en audio en encoder lo dejan en AAC, canal, estéreo, tasa de muestreo, 44,100 hercios y velocidad de bits en 192 kilobytes por segundo. Si no, pueden poner la configuración determinada de YouTube que hicimos en este video que está saliendo en la esquinita, así que si quieres saber la mejor configuración para exportar videos en YouTube con Filmora y tener un parámetro establecido entra a este video. Luego de exportarlo, aquí tendremos los dos videos que utilizaré, abriré sus propiedades y les mostraré las diferencias del antes y el después. Como ven el video que exportamos pesa 57 megabytes, mientras que el anterior solo pesa 4 megabytes. Y en los detalles se puede apreciar como el video que exportamos tiene una resolución de 1920 x 1080, mientras que el anterior estaba a una resolución de 360p. Y como ven este es el resultado. Si quieres aprender a hacer miniaturas, videolyrics o conocer la mejor configuración para renderizar en Filmora, visita mi canal que de seguro te ayudará mucho si utilizas Filmora como tu editor. Si le sirvió consideren suscribirse y darle a me gusta. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Gracias.